América, Denise Barajas al frente del Centro de Integración Juvenil de Fresnillo informó y aprovechó para hacer una cordial invitación a una rodada, la cual es para conmemorar el día mundial de la lucha contra el tráfico de drogas. El día 26 de junio, que es el próximo domingo, en punto de las 8 de la mañana tendremos la segunda rodada contra las adicciones. Si recordarán, el año pasado tuvimos nuestra primera carrera de 5 kilómetros y esta vez decidimos hacer la modalidad de rodada por estos estilos de vida saludables que están manejando algunos clubes aquí en Fresnillo, de los cuales nos estamos apoyando con el club MTB Fresnillo. Y bueno, pues estamos haciendo una cordial invitación a toda la gente, a toda la familia que quiera participar. Es un evento completamente gratuito. Estamos apoyados por la presidencia municipal y por otros patrocinadores. Va a haber, se les va a regalar una playera y va a haber premios y rifas al finalizar la rodada. Entonces va a ser una rodada de convivencia, no es competencia, va a participar desde los más pequeñitos hasta el más grande de la casa. Y bueno, pues los esperamos el 26 de junio, en punto de las 8 de la mañana, en el Monumento a la Bandera. Este es un evento ya a nivel nacional que se institucionalizó en el marco de la conmemoración del 26 de junio, precisamente, que es el Día Internacional contra la Lucha y el Tráfico Ilícito de las Drogas. Entonces, centros de integración juvenil preocupados por la promoción de estilos de vida saludables, pues lanzan esta convocatoria a carreras en toda la República de 5 kilómetros, caminatas, rodadas, para conmemorar este día. La verdad, nos unimos a la lucha contra esta enfermedad que está lastimando a Fresnillo, especialmente a los menores de edad. Va a haber un registro, ya pueden inscribirse aquí con nosotros, pueden inscribirse en el Club MTV directamente con ellos, donde se reúnen en el Monumento a la Bandera los viernes. Pueden también en otro Ciber de Pedro Hurtado, si me permiten el nombre. Esos son algunos de los puntos básicos donde pueden inscribirse, o si no, pues unos minutos antes de que inicie la rodada, pueden inscribirse para su registro y su número y puedan participar en las rifas. Los premios les comento que va desde una bicicleta hasta artículos para los ciclistas, cascos, guantes, cilindros, jersey, cosas pues que utilizan los que se dedican a esto de las rodadas, pero la invitación no es solamente para los profesionales, sino para toda la familia que se una a este evento de convivencia y con un bien común. Con imágenes de Marlene Hernández, informa para B15 Noticias, Ernesto Azquez.